La puerta se abre, aquí le tenemos amas y caballeros también es muy especial en este ojo negro de Rancho El Trébol Aquí está todo el jinete, aquí está casi al centro del rojo plantándose para darle de poder a poder a ese corazón que trae el Rancho El Trébol Aquí está de veras echándole con asisten las ganas las necesarias y ya casi logrando aferrarse en los lomos de ojos negros de Rancho El Trébol Este jinete es el tercero mejor en el estadio Potosino Aquí sigue plantado, esperando la coyuntura propuesta para poder descender de los lomos de ojos negros Ya está listo para su bajada, este buen amigo Toñilio Carrizales De un chaminito ya a punto de poder descender y también a punto de reconocerlo Vamos a darle fuerte el aplauso